México ya tiene a su propio Zinedine Zidane. Tiene apenas 15 años y juega en la Sub-15 de Monarcas Morelia. Su nombre es Zinedine Zidane González Pérez, jugador que se forma en las divisiones inferiores del conjunto michoacano y que ya está registrado ante la Liga MX. Zinedine nació el 18 de marzo de 2002 y tiene el mismo nombre del actual entrenador del Real Madrid, con el detalle que el apellido del francés también forma parte del nombre propio del juvenil, quien está registrado con Monarcas desde la Sub-13. El caso del delantero del Morelia se suma a los que ya se han presentado anteriormente en el fútbol mexicano, de juveniles que llevan nombres de exastros del fútbol como Ronaldo Cisneros, atacante de Santos Laguna, quien recibió su nombre en honor a Ronaldo Nazario de Lima, brasileño exjugador del Real Madrid, Inter de Milano-Barcelona. En la Sub-13, Zinedine Zidane jugó tres partidos y no anotó ningún gol, mientras que en la Sub-15 disputó 22 minutos en el debut de torneo frente al Necaxa el pasado fin de semana. Otro caso similar con nombre de futbolista es el que vive Ronaldo Zinedine Hernández, mediocampista de Santos Laguna, quien tiene 14 años y juega en la Sub-15 del cuadro de la comarca.